Este es un monumento, una estatua a uno de los indígenas de aquí, de esta zona de Loja. Son de los indígenas del Zaraguro. Ellos usan esos trajes, trajes con moños. Miren, atrás llevan un moño. Todos ellos llevan un moño atrás y usan siempre estos pantalones cortos. ¿Qué te mandaron en cortos? Esa es la cuestión de ellos. Aquí estamos ya yéndonos a Guayaquil. Cuando estamos yéndonos ya casi ya terminamos nuestro contrato. Estamos yéndonos a la casa. Aquí paramos en un restaurante, aquí en la carretera, miren la neblina. Paramos en un restaurante, runa, guasi, queso, artesanía, restaurante. Paramos aquí, llevando en ese carro blanco que está ahí. Este es el restaurante. Allá venden queso. Bueno, y de aquí para allá son siete horas de viaje que vamos a llevar. Vámonos, vamos a llevar siete horas de viaje. Y chévere. Oye, Cristian, que nos está derramando aceite este carro, mira. Venga a ver, venga a ver. Ahí está derramando aceite. Creo que mi carro... Mira, cómo está derramando aceite. En el carro creo que está derramando aceite. ¿Para para allá, Cito? Bueno, miren que ni se ven los carros por la neblina. La neblina es un elemento de la naturaleza que como que las nubes bajan acá a la carretera. Esta carretera de aquí, de aquí nos vamos por la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca se nos está derramando, se nos está derramando el aceite del carro, Dios mío. Se nos está derramando el aceite del carro. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué fue el año? ¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje? Muy bueno. Vamos a... Nos vamos a pasar ahorita por Cuenca. Luego por Cajas. Por el Cajas, el Cajas es un lugar aquí donde se... Así que se presentaba una virgen. La virgen santísima. La virgen que no era virgen. Una virgen así como yo. Sí. Pura y casta. ¿A quién te llamas? Pura y casta. Pura y casta, como mis panas. Bueno, aquí vamos avanzando. Ya vamos a seguir. Aquí estamos en este retador. Miren. Aquí venden harto queso. ¿Qué te vas atrás? Estamos por las montañas ahorita aquí. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando ahí. Así es la vida. Miren, ando elegante. Es lo que me asienta la leva.